Bueno, a las 10 y 13 minutos de la mañana y hoy estuvimos hablando para los activos, para los trabajadores en estas elecciones del BPS del próximo domingo 13 de marzo. Pero también tenemos que hablar, obviamente, nuevamente, de los jubilados. En este caso, impulsada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, tenemos a Carlos Artú por la lista 2. Digamos esto para que lo entiendan bien, es en contraposición a la lista de la ONGPU, que fue la que tuvimos en la jornada de ayer, fue Danilo. Exactamente. Que tuvimos a Amaro. A Amaro en la jornada de ayer. En la jornada de ayer. El candidato por la representación de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Y ahora estamos en ese orden con el otro candidato. Bienvenidos, Artú, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Un gusto de estar con Humberto, con Danilo y con toda la audiencia, que sé que es muy importante. Bueno, tratando de aclararle varios puntos a la gente. En primer lugar, aclarándole sobre la importancia de esta votación del próximo domingo, porque, a ver, hay que reiterarlo, sabido es que hay una apatía, por decirlo de alguna manera, una desinformación importante en la población, que lleva a que recién ahora mucha gente, y porque el voto es obligatorio, comience a preocuparse, porque, claro, si me sacan una unidad reajustable, para el caso de unos, para otros pueden llegar a ser dos unidades reajustables, entonces ahí me preocupo. Pero en esencia, no sé exactamente qué es lo que estoy votando. Y en el caso de los jubilados, ¿qué es lo importante a remarcar de la votación del domingo? Bueno, yo creo que con carácter general, toda manifestación de la ciudadanía a través del voto es un refuerzo y una consolidación de la democracia. Cuando se la pierde, a veces es fácil perderla y después es difícil recuperarla. Y creemos que en el caso de todos los que van a comparecer a votar, están manifestando libremente, en el cuarto secreto, su voluntad. En el caso de los jubilados, mantener el estado de cosas como está actualmente, o encarar la posibilidad de recuperar calidad de vida, dignificación, abrir una cuota de esperanza. En el caso de los jubilados, lo que más nos ha llegado como pregunta tiene que ver con el hecho de la obligatoriedad. Ya hemos aclarado que esa obligatoriedad es hasta los 75 años y que después es decisión de aquel jubilado de ir o no ir, que se exhorta a aquellos que puedan hacerlo, obviamente, que vayan y lo hagan. Al ejercer ese derecho, ¿están colocando como director del BPS a alguien que va a defender qué en este caso? Bueno, en el caso nuestro, coincidimos en la exhortación a que vayan a votar y estarían colocando en el banco de previsión un candidato que trataría de actuar con independencia del gobierno de turno. Uno de los reproches que se le hace a la representación actual es una cierta afinidad permanente con las decisiones del gobierno. Y creemos que los gobiernos, cualquiera que sea, hacen cosas buenas, malas y regulares. Entonces, el camino de los jubilados es otro. El gobierno tiene que gobernar para toda la población. Los jubilados tienen que hacer oír su voz específicamente respecto de la problemática que tienen los jubilados y los pensionistas. Sartu, en el caso de ustedes, ¿tienen algún tipo de respaldo político? Porque por estas horas vi que el propio Luis Lacalle Pou tuiteaba o mostraba una foto de la lista de ustedes y ponía allí en el comentario de que ellos apoyaban la candidatura y las propuestas de ustedes. Bueno, en las dos listas, la 1 y la 2, hay integrantes, aún en la propia plancha de seis candidatos, hay gente de los, por lo menos, de los dos partidos tradicionales y de otras corrientes. O sea, esto es un tema abierto. Hay blancos, colorados, frenteamplistas, asamblea popular, independientes y gente que no tiene una afinidad política con ningún partido. De allí a que cada uno asuma en Twitter, en el trato personal o en el medio que sea, su pronunciamiento y su afinidad, es una cosa que nos puede halagar o no, pero nosotros nos marcamos un camino. Hace muchos años que estamos en estos temas sociales, tenemos nuestra propia idea política, pero no es eso lo que venimos a plantear, porque si no, justamente sería una contienda política. Y esto es social. Se llevaría lo político al terreno social, ¿no? Claro, sacando la ciencia política en general. Todo lo político es social, pero no todo lo social, encarado como el diario Vivir, el encarar la problemática de la gente, pasa por lo político. Claro. Mucha gente pregunta con respecto a la representación, ¿de qué sirve un representante? Es decir, concretamente, por ejemplo, aquí tengo una pregunta, ¿cuál es la fuerza que tiene un representante? Hola, dice Eduardo, por ejemplo, ¿qué fuerza puede tener un representante como el señor que se está postulando contra todo un directorio? ¿Cuál es, en esa conformación, la fuerza que se puede tener? Si partimos de la base que en este momento hay cuatro representantes políticos que representan al partido de gobierno, fueron designados por el Poder Ejecutivo y tres sociales de los cuales uno va por los empresarios, otro por los trabajadores y otro por los jubilados, es una séptima parte del poder de decisión la que tiene el representante de los jubilados, pero como caja de resonancia, de presentarse en el directorio, sentarse y plantear, dialogar, antes o después, le da al que va a tomar las decisiones una beta, una posibilidad de una reflexión mayor y no encasillarla en directivas que en general pueden venir del Poder Ejecutivo. Nosotros, si tanteamos una decisión administrativa, una sugerencia interesante, creemos que por más que respondan a una misma unidad política, no son gente tan obcecada que digan, no, no, esto viene de Sartú, no lo vamos a aprobar. Tenemos una historia personal, fuimos funcionarios del banco, fuimos cinco años asesores letrados de don Luis Colotuzo, cuya placa es emblemática porque está en la entrada del directorio. Yo creo que cada uno que entra al directorio, inevitablemente, mira, don Luis Colotuzo, fue un referente que tenía ideas políticas, personales, pero que trabajó por la causa de los jubilados como trabajaron Rubén Enaice, Paulino González, hoy nos queda en cierta medida Héctor Morales que va con nosotros, pero nosotros creemos que más allá de los referentes personales son las cuestiones, los planteamientos que tienen que cautivar al electorado y aún a la gente que está en el gobierno, porque sabemos que Danilo, tocayo de aquel, es un cientista, es un tipo grado 5, es un hombre que aplica la ciencia a la economía. Y yo siempre digo, los jubilados aplicamos la paciencia, pero bueno, no quita que haya posibilidad de dialogar. ¿Cuánto están, por ejemplo, ya que se meten en este terreno, ¿cuánto están pidiendo ustedes jubilación mínima? Bueno, nosotros estamos hablando, porque a nosotros nos representa un conglomerado de asociaciones civiles de larga data trabajando con los jubilados, y pensamos, estamos hablando de media canasta básica que andaría en los 30 mil pesos. Uy, pero eso, pero estamos a distancias, eso es un aspiracional, digamos, porque sobre la base de los hechos hoy es impensado. Bueno, el tema es impensado si encaramos el sistema tributario como está organizado en este momento. ¿Y qué habría que hacer, Satu? Bueno, creemos que lo que habría que hacer es revisar la forma de tributación al Banco de Previsión Social. Hoy una franja baja de los sueldos va para el BPS, y de allí para arriba hay una franja intermedio que va para la FAP. Don Luis Colotuzo, nada menos que estábamos nombrando, él me lo decía y lo planteó públicamente, Carlos dice, la franja que va para el BPS tendría que aumentarse. Con eso, ahí ya se encararía la presencia de una masa muy importante de dinero para tributar al BPS y financiar estos aumentos. Y bajar el margen de rentabilidad de la FAP. Claro, pero todavía hay en el grupo nuestro, y lo hemos aceptado, es una cuestión que eventualmente, si esto caminara, hay que dilucidar cómo se va a hacer después, que quieren la eliminación de la FAP. Tema que está en el tapete desde hace mucho tiempo, que incluso las representaciones de los trabajadores, que son los directamente involucrados, lo han planteado. Hasta ahora, la tesis o la posición dominante es la del Ministerio de Economía. Creemos que el tema de la FAP arranca en la década, lo sabemos, en la década del 90, los jubilados tuvieron que, a nivel continental, en San Antonio de los Altos, el estado de Mérida, en Venezuela, se reunieron y empezaron a rechazar la SAFAP porque, en definitiva, el origen son los organismos internacionales de crédito que, en aquel momento, sugirieron que en el Uruguay y en otros países se dedicaba mucho dinero a la seguridad social. Entonces, la forma de atemperarlo era que ese dinero pasara al circuito financiero. En esencia, la seguridad social justamente es social y se financia de forma que todos los trabajadores... Acá está lleno de gente joven. Yo miraba, recorría el piso, maravilloso, ver tantos jóvenes trabajando que aportan para un sistema que en nuestro país fue intergeneracional y solidario. Ellos están aportando hoy para nosotros, los jubilados, y nosotros estamos dejando lo mejor de nosotros aconsejando porque, evidentemente, en el Uruguay rechina más, porque lo decimos siempre, este país se hizo grande con su gente, se hizo grande con políticos, con trabajadores, con jubilados, que en la década del 50 conformaron un sistema de seguridad social. Los seguros de enfermedad son de la década del 50 en el Uruguay y en Estados Unidos el presidente Obama está todavía tratando de implementarlo. Yo no digo volver atrás, pero recordar todo lo que se hizo, tratar de consolidarlo y que si hay que cambiarlo, respeten nuestra idiosincrasia, nuestra diferencia con el resto de América. No sé de quién es la culpa, para nosotros es un gran mérito, para ustedes, para todos, haber exportado seguridad social, revaluación de pasividades, cantidad de cosas que en Congreso de la Organización Internacional de Seguridad Social han sido emblemáticas. Aún al día de hoy, con los cuestionamientos que tenemos, hace poco hubo una reunión en Ecuador y fueron técnicos de acá a manifestarlo del monotributo. Con eso les digo todo, dónde estamos parados, si tendremos que estar orgullosos de ser uruguayos y de construir la patria todos los días acá. Él es Carlos Sartú, está por la lista 2 del orden de los jubilados, recuerden ustedes, para las elecciones del próximo domingo 13. Nosotros vamos a estar informando, pero recordemos que hay veda, o sea que esto será hasta jueves a la hora cero, o mejor dicho, a las 24 horas del jueves, ya no podremos estar obviamente hablando de estas propuestas de las diferentes elecciones. Campaña de los elitistas se corta ahí, y también habrá restricciones en cuanto a la compra del cole. Exactamente, a tenerlo en cuenta, por eso además se para el fútbol. Exactamente. O sea, es realmente muy importante. Sartú, muchas gracias. Bueno. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos tenido con Carlos Sartú en la mañana de Arriba Gente.